No, 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 no Tú no hiciste nada para que esto cambiara Simplemente te quejas frente a un espejo igual que muchos otros que yo conozco Lo tenías todo y lo tiraste a la basura La mierda de esta ciudad y todos sus habitantes La mierda de los flantes y sus celulares enchulados sonando con música de mal gusto La mierda de los pendejos que no se ven en el asiento de embarazados de la tercera edad Es el futuro de nuestro país La mierda de los actores rostros de multitienda que después vemos apoyando causas sociales ¿No te da vergüenza incitar a la gente que es en deuda? La mierda con la esposa rica y sus pañuelos de Louis Vuitton Y su artesanía de 50 lucas de Poblito Locomínico Rostros ruedotetes, jalados y estirados, hinchados de votos AUSADORES No se apuntan, lo único que hacen es inventar maneras de robarle a la gente trabajadora Cadena perpetua para los imbéciles de la polar A la mierda los partidos políticos convertidos en absurdas sociedades enormes A la mierda los bancos investidos de señores feudales Mierda los medios vendidos como gabinetes a la prensa para poderla A la mierda porque se puede engañar a muchos durante mucho tiempo pero no a todos todo el tiempo A la mierda con ser antisistema weón el sistema es anti yo Anti yo, anti yo, anti yo A la mierda con la policía corrupta que te mete un palo en el culo Te dispara 6 tiros y después se esconde detrás de un muro de silencio Blanquea en la escena y traiciona nuestra confianza Concha de su madre con los curas que le meten mano a los niños inocentes A la mierda con Karadima y su causa sobreseída Y sus desayunos con Cristo en un hotel iglesia 5 estrellas La mierda con la iglesia que los protege y no nos libra del mal Y de paso a la mierda con Jesucristo La tuvo fácil Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno Y después todos los aleluyas de los ángeles por la eternidad Prueba a pasar un fin de semana en la cárcel de Colina 2 a ver como te va weón Toda, 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 tírala toda, tírala toda Yeah, bien, bienvenido al mundo, al infierno, ajá Faster en el ritmo, yo Bienvenido al mundo de Francisco Vázquez acá Cleptomano lejos de la mano de Dios Controlo el fuego de un pirómano Marejo de todo el mundo, no son necesarios Vivo año por segundo y aunque de los escenarios El barrio que me vio crecer hoy por hoy es daño Manos débiles al parecer atrás quedaron Yo tengo de sobra así que no es tema, escribo el mute No juzgo, yo resolvo problemas, no voy de root, voy Voy de fuck toys en silencio Me zumbó intrepido como un vivo y doy el triple Si es que me pescado siempre vamos ponte en mis zapatos Sé que fija así que evítate el mal rato Lárgate la puerta ancha puta, disfruto mientras del asesinato Antes que llegue la yuta no se encrupa Acá con el nonae te la vemos por debajo del pantano Grabo donde la hay es que estamos, vamos Directo al precipicio, atención pa' hacerme servicio Comprensión, desquicio, no sé cómo lo hago Llevo meses siendo vago y aún así nunca me faltan cigarros Gracias a los que han estado, desgracias pa' los que se fueron por el baño Hoy solo quiero más daño, narro como un ermitaño No quiero tus comentarios, fallo como un mil humano ¿Cuándo nos matamos? Yo, cleptómano, ¿cuándo nos matamos? Cita Zoe, ¿cuándo nos matamos? Francis Cristo, ¿cuándo nos matamos? Mocoso Peewee, ¿cuándo nos matamos? Death Junkie, ¿cuándo nos matamos? Dj Cial, ¿cuándo nos matamos? Faster Beat, ¿cuándo nos matamos? Loco White, ¿cuándo nos matamos? Cuando nos matamos Estoy cara a cara con problemas desde que era chico Te lo explico en dos palabras, subo al pico El ras, mi alma, justifico lo que valgo en vivo Identifico al cínico, tengo un ojo crítico Un pensamiento atípico, complico todo Yo cuestiono todo lo que pasa No soy Dios, no perdono, pero estoy vetado en casa No calza la traición, bol Cásame ese rom, borra esa discusión Sé que estoy muerto en rigor Estricto, convicto, conflicto, convierto, resisto Francis Cristo, un big show con beatbox O a capela Pásame ese vaso, vengo a reventar tu escuela Espérame allá afuera Acá adentro pasan cosas serias Tu envidia que hice quemar Ampara, periferia, lámpara, en cancha Cargo las manchas, en el nombre de esta gente Seria colectiva, histeria Oh, cleptómano, ¿cuándo nos matamos? Cita Zoe, ¿cuándo nos matamos? Francis Cristo, ¿cuándo nos matamos? Mocoso Peewee, ¿cuándo nos matamos? Dead Jockey, ¿cuándo nos matamos? DJ Ciar, ¿cuándo nos matamos? Faster Beat, ¿cuándo nos matamos? Loco White, ¿cuándo nos matamos? Broom, boom, 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 boom Orwellbox rheumato,ically, how are we? Francisيت, he思いや is clear Boom, 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 boom Boom, 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 boom Hacete rap en toá cara Nadie me para, yo tengo mis hazañas A bala, tu tumba, el caparé A bala moriré por el puto placer de las calles Bum, bum, paciente, rap en tu cara Nadie me para, yo tengo mis hazañas A bala, tu tumba, el caparé A bala moriré por el puto placer de las calles Si no complicara cada jugada pensada La daga marcada, el error La calle me llama con llamas, bala y drama en alta definición Son hardcore o revolución, mi escuela fue puro beatbox Cargado el plumo a humildad, le pude a huelzura hasta la estación Sin sol, con Ron y porro, Farcap Con actitud sin miedo, vacilando, cutanclana Combo limpio, fui sin fierro, el plan fue siempre improvisar Sin nada más que darte el perro más viejo, más odioso Sin control, con desenfreno, elevo entre no es que pensar Letra, letra, interpretar, tema tras tema sin calmar Esta ansiedad por entregar, desahogar mi alma Pa' resolver problemas normal, mi cura y mi bienestar Estar en paz y que más da, pum, pum, clap Rajo el cuello de la estrella, tela de resina entera Tóxica me espera, me incita, me excita, recita La cripta ya me lleva al clímax, oiga compita, no compita Acá sobran rimas y tarimas Mejor te tengan cuidado Cállate, cállate, cállate Mejor te tengan cuidado Para vos, quédate viola y dispara Mejor te tengan cuidado Cállate, cállate, cállate Mejor te tengan cuidado Para vos, quédate viola y dispara Voy a conocer esa de junkie Nos follamos con funky Solo bebiendo whisky Bajones como porky Nos da nivel, tenemos flow y clase Y solo con un poder de soltar bien las frases Analízalo, mi curra pero descontrolado No tenemos cuidado, siempre se quedan callados Cállate, shut up, silencio Chuche tú Mala dama sin respeto, mata tu tema incompleto Ando agresiva con el cola y al revés Sin sostén y con un palo Para quien quiera decirme algo Deshago gusano y los quiero ver en directo Mi modo de ganarte es atacando tu poco intelecto Manténme fuera de contexto Tengo mucho que escribir Si no se atreve, no lo intentes Se van a arrepentir por mi Forma de obligarlo Ganarme es imposible Escúchame cuando te hablo Uh, funky, yo maldito junkie Adicto a la música negra Reince funky, family firme No intentes de confundirme Formidable forma de hacer párrafo increíble Invisible tus ojos son sobre mi contexto Si perdió el afecto, mi guacho Por putos pesos Espeso los versos, generaron la rebeldía Sé que rap antiburguesa, mucha afectaría Pero quedaría guancha Malga la redundancia Si estáis dando la cancha Dame estable por dicharcha La calle me llama hacha O te veo en otra instancia De que le da el color Se anda estafao en escarcha Pásate la peli Así se sienten felices Fuma y pásalo Comparesita y todo ready Que me busque la pedri por este disco Somos nosotros los mismos Los causadores de los sismos Y ellos se llaman hardcore Y no saben que es flow Si va el éxito de tropa En activismo es mejor No resultó No son hardcore absoluto Mañana andan de luto Por sus corazones rotos Y ellos se llaman hardcore y no saben que es flow Si va el éxito de tropa en activismo es mejor No resultó, no son hardcore absoluto Mañana andan de luto por sus corazones rotos Cállate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a mear la cara si disparas contra mi cruz Acá no falta nada para sobrar la actitud Tú, nadie más que tú, sabe lo que pesa en fin La mierda contenía, destruía tu blindín Pongo en duda al existir, por la promo 5.000 Dentro de este IP, nunca nadie va a fingir El faster está loco y falta poco pa' que masacre tu shit Tu videoclip no lo vamos a consumir Dilo que sea de mi de tipo Decir que no podí rapear aquí, maldico tu rapeón Si, es fácil, es básico, es simple, es clásico Cállate, más que difícil este hábito Disparate, mátate Yo rapeo lo que quiero, no lo que quería escuchar No te creo, no te espero, a culiar la instrumental No tengo los frenos, a pesar de ser lo que voy No elevo este pensar y lo pruebo en alta mar De forma vulgar, de forma artonal Pa' sacar el oro que tenis guardado ya No podrán parar, máquina rapear De fluir, de cambiar maneras de pensar Ya no crean más Ya no crean más Ya no crean más Ya no crean más The Junkie Yeah Le tomaron el ritmo Aja Aja Fuma que fuma con Es mi vida contra la tuya Tu alternativa queda mudo en ayuda No sana, no logra que el drama salga de una Fuera problemas me llaman funa La furia sin duda entuma una historia de noche y bruma Es mi vida contra la tuya Es mi vida contra la tuya tu alternativa queda mudo en ayuda no sana no logra que el drama salga de una Fuera problemas me llaman funa la furia sin duda entuma una historia de noche y bruma Es fuma que fuma con pinta monoscropa aporta la mierda más cruda de seguro acá rebota Ni tu ropa ni tu mierda tu música finge le jorculé a la muralla al Flavio se la sirve Es mi estirpe la que infringe en un fin después de masacrar tu cara o a tu piño entero siempre en freestyle Uno a uno nos metimos en zigpa que el desayuno alto es un químico tengo a tu pierna en cinta La finta llevación con la precisión distrae el puto fiscalizador que por conclusión no sale Soy un comunicador con el don en clae no quiero legalización yo quiero las yaes de tu corazón Pa' sacarlo y tirarlo al suelo reimearlo vomitarlo maltratarlo torturarlo y devolverlo al fuego Y ahí nos vemos voy por la siguiente ronda pilsen con el mucho troco al cielo como entreno Como me entero de que temes de que sedes tus bienes por quienes temen de lo que sucede bebe de este semen de este best seller pruebe La plebe no teme no cambia este delirio un tremen Es mi vida contra la tuya tu alternativa queda mudo en ayuda de mi No sana no logra que el drama salga duna Afuera problemas me llaman funo en la furia sin duda entuman historias de noche y bruma Mi vida contra la tuya tu alternativa queda mudo en ayuda no sana no logra que el drama salga duna Afuera problemas me llaman funo en la furia sin duda entuman historias de noche y bruma Mi vida contra la tuya tu alternativa queda mudo en ayuda no sana no logra que el drama salga duna Afuera problemas me llaman funo en la furia sin duda entuman historias de noche y bruma Yeah, le toman en el ritmo Ajá Si caigo en el guap, 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 paro Respiro la paz, pero sé que se va temprano Cuando veas que me acertes un paso atrás Escapo del gordo como el capraz Quemando los sesos, escupiendo tus besos A la mierda el resultado Me quedo con los procesos Vengo piezo, soy el cantar de la música Al cabo, todo acaba y termina en su propia lápida Y tú no esperes nada de mí Compi, competición no existe aquí Si nunca lo vi, nunca les creí Frustrado te vi, el fin lo veo venir En mil espíritus para morir Respiro, no puedo, no quiero, me animo, decido Seguir en latido, convivo, con muerto y vivo Lo cierto es que el mundo es perdido, no puede conmigo En mi recorrido me siguen miles de enemigos Que piden asilo, yo que fusivo al cielo Caigo al vacío, el cuerpo ido, tomo el desvío Otro camino, ponme debío, te crío, tenis puro frío No me fío, me tiro Si va y de la ridea, John, quien te salta los Grammy Esa hueá no es pa' mí Si va y de la ridea, John, quien te roba los Grammy Mami, esa hueá no es pa' mí Si va y de la ridea, John, quien te salta los Grammy Esa hueá no es pa' mí Si va y de la ridea, John, quien te roba los Grammy Mami, esa hueá no es pa' mí Vos quédate, viola y dispara No pidas permiso si las cosas ya te salen cara De cara contra el micro, simulacro de las lacras Lucro, fines, rompo, sacro Los raperos, cultruinados, se golpean a carabaco Pierdo el pulso, ven pa' acá Y acércate a la muerte que mis ganas siempre están De disfrutar va a empeorar Quedan bien, quedan mal Yo me volvería inmortal robando el signo vital Oye de cada ser humano avergonzamos, avergocemos Si mi garganta la quemo Blasfemo mi cuerpo, buen mío De fe con tu cuento extremo Hormiguitas no les temo Frente a mi hip hop supremo Yo puedo, yo quiero ¡Suscríbete al canal! No, no paré de pensar un segundo, la cabeza me explota. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo, ¿dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino... Los tipos, ¿sí? Ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión. Hoy le rindo culto a lo que significa el nombre de mi grupo, literalmente muerto en vida, libre de insultarte al cielo escubo. Hoy culpo a Francisco Vázquez como único responsable de tantas caídas y sangre ladre. Yo también lo haría si es que me tuviera enfrente, culpable de ser lo que soy, por defecto, circunstancia urgente. De mi pendiente pario, si me caigo me paro, pero encontré más gratos no pararme y no me engaño. Consciente de lo que he perdido y por ende consecuente, por lo tanto escribo como medio de alivio. Ser por norma tremendo delirio en forma de asesino, en sigilo, mi desvelo, mi rebelión contra el destino. Mil veces muertos en el camino, mil intentos dentro de este recorrido. Mil caídos, mil nuevos amigos, perdidos, consumidos por el vicio. Directo al precipicio, ya nos vimos. Francisco Vázquez en el micrófono. Francisco Vázquez en el micrófono. Francisco Vázquez en el micrófono. Desde la raíz a toda la esfera en bis, de que no me espera nadie afuera. Mi enfermedad no prospera, crónica la decepción en vela. La muerte camina tranquila, espera paciente. La hora de sanarme a mí, juntarme con mi abuela aquí. Solo le robo el aire, cansado de existir. Otra conversación con nadie, sálvense si pueden. Trabajen pa' ser jefe, edúquense si temen. Sáquense esos trajes humanos débiles sin chance. Presos del alcance, no es crítica, es balance. No es política, es mi trance. Mi propia bola, mi tormenta mental. Que adormenta frontal, sin representar ni aparentar real. No porto la verdad, no tengo la razón de nada. Pero da que pensar, más queda hablar, sanar, llegar. De vuelta sin novedad, a mi sitio, a mi lugar. Lejos de la espiritualidad, mi responsabilidad. Se va volando, no sé qué estoy pensando. Actúo por inercia, me la llevo divagando. Y estoy volando, no sé qué estoy pensando. Actúo por inercia, me la llevo divagando. Yeah, el amor, el cariño y el respeto. Pa' mi familia, pa' la de Junkie. Pa'l Nonae, pa'l Danny Way. Pa'l Oscar Grasset, Faster Beat. Maldito Koro, a mi gente de complètement. Frans, Frans, Francis Ciccoac. En el micrófono. Frans, Francis Ciccoac. En el micrófono. RUTJ. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!